Mayerly Sandy Condori nació en 2002, cumpliría 19 años en octubre y su familia le iba a festejar como siempre lo hacía su señora madre. Tenía discapacidad mental, salió de su casa el día domingo con la esperanza de volver a su hogar, sin que le pasara nada. Supuestamente fue a pedirle pensiones a su padre, sin embargo nunca retornó. Mayerly mantenía una relación sentimental con Matusalén, incluso habían convivido tres meses. Su expareja de 22 años cumplió una sentencia por asesinar a una niña de cuatro años. Estuvo recluido desde el 2014 y salió de la cárcel el 2020. Matusalén junto a Roberto Huanca fueron aprendidos por la policía. Ambos estaban en sus domicilios tranquilos viendo televisión sin ningún remordimiento. Estos sujetos habrían horcado a Mayerly, mientras ella solo suplicaba que no le hicieran daño. Sus restos fueron descuartizados y llevados hasta Incayujeta. La joven iba a salir bachiller este año, según la familia, ya que era una buena estudiante e hija. Roberto, uno de los aprendidos, señaló que todo comenzó por celos de Matusalén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!